¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar unas imágenes que son unos comparativos de cuatro figuras de Galvatron esto debido a la llegada de la nueva figura clase líder de Kingdom War for Cybertron los comparativos son con tres figuras más del mismo personaje que son la primera versión de Generación 1 también Titans Return y también una de la versión de Universe y bueno, sin más que decir, ahora a continuación vamos a ver las imágenes de estos comparativos y bueno, acá podemos ver las dos de Universe y la de Generación 1 y también por supuesto la protagonista que es la de Kingdom War for Cybertron pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlos en modo alterno todos son tanques Cybertronianos excepto el primero de Universe que es un tanque de aspecto terrestre bueno, y aquí podemos ver a este Galvatron bueno, podemos verlo ahí junto con uno de los Sweeps con Scorch y Cyclonus bueno, y acá podemos verlo dándose la mano con Optimus Prime que esto es una recreación de la escena final del capítulo el regreso a Optimus Prime parte 2 de la Generación 1 que como sabemos es en el momento en donde los humanos le piden disculpas a los Autobots por expandir por el mundo la plaga del odio que bueno, como sabemos que afectó no solamente a los Transformers sino que también a los seres humanos y bueno, que ese es uno de los capítulos finales de la tercera temporada de Transformers G1 y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao